Si no bailas conmigo eres un mamón, si no bailas conmigo eres un cabrón Menuda cuelga, menudo salto, menudo mórbol que me armó Menudo es menudo, menudo es grande, menudo lo elegio Menudo grande, salto pa' arriba, quinto pa' abajo Me como los pocos, me hago un asado, y si esto resulta que te ha gustado Espera, espera, ¿quién me ha terminado? Y este amún hay más Si no bailas conmigo eres un mamón, si no bailas conmigo eres un cabrón Si no bailas conmigo eres un mamón, si no bailas conmigo eres un cabrón Entiendo la tele, no me lo creo, es ella y la veo, la miro en los ojos y me mareo Es mi cabrón, uy que pedo, y si sabes de quién te hablo, eres lento como un diablo No lo digas, no lo pienses, que se dice, a la leche Si no bailas conmigo eres un mamón, si no bailas conmigo eres un cabrón Si no bailas conmigo eres un cabrón Si no bailas conmigo eres un mamón, si no bailas conmigo eres un cabrón Si no bailas conmigo eres un cabrón Y digo... Si no bailas conmigo eres un jamón 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 Si no bailas conmigo eres un jamón